Música Pues son las 6 de la mañana chicos Acabo de... bueno me he despertado hace nada Estoy fritísimo Es un catrepris, es un catrepris Y acabo de ver Que un rojo me ha quitado un gimnasio Justo el que está más cerca de mi casa, no, el segundo que está más cerca de mi casa Y creo que es un colega Del Kilgaro Mira lo que me acabo de encontrar Soy el idioputa que todas las mañanas le quita todo su puto barrio Yo ya tenemos un problema Si, venga, cuando quiera Os dije, os dije que tenía un plan Os dije que ese tío se iba a arrepentir de entrar en mi barrio Cójelo coño, ya está, ya está, ya lo tengo Va parada tío, es que no quiero pararme, no quiero pararme porque voy tarde Espera, espera, ¿cómo? ¿cómo? Un shelter tío, míralo, un shelter tío Ayer hubo una cosa que no enseñé en el vídeo Y es que cuando me reuní con él, que me lo encontré comiendo Le pregunté a qué hora salía, por dónde empezaba así, de buen rollo Oye tú, no sé qué, no sé cuánto, y me lo dijo Y el plan es el siguiente Gimnasio que coge, gimnasio que le snipe Voy a ir detrás suya sin que se dé cuenta En plan ninja, voy a ser un ninja Además estoy cargando los huevos Y en cuanto eclosionen voy a tener 100.000 polvos estelares 100.000 ¿Pero por qué? Hay un chaval que creo que está jugando al Pokémon GO Creo que es el rojo, se ha dado la vuelta Espérate que se ha dado la vuelta, creo que me ha visto Voy a parar como si nada ¡Ey! ¿Qué hay? ¿De qué equipo eres? ¿Qué? ¿De qué equipo eres? ¿Azul? O sea, el rojo que me acaba de petar aquí, ¿no? ¿Kilgaroc estaba aquí? ¿Qué? ¿Kilgaroc? ¿Kilgaroc? No sé ¿Vas a hacer algo? ¿Vas a algún sitio? Ahora mismo estoy libre Vente, vente, vente Vale, te explico lo que voy a hacer, ¿vale? Vale, chicos, chicos, chicos Sí, 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 espera, espera Me acabo de encontrar con un aliado azul, ¿vale? Tenemos aquí a alguien de los nuestros Te cuento el plan El Kilgaroc ahora mismo es el pavo más fuerte del equipo rojo ¿El niño que salió el otro día en el vídeo? Sí, 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 el que puse ayer en el vídeo El tío todas las mañanas Todas las mañanas Se hace este recorrido Y me lo coge todo O sea, me destroza todo el gimnasio Porque a las 7 salen todos los días A las 7 de la mañana, ¿vale? Y empieza por allí abajo Tal cual, tal cual aparezca Le dejamos que coja el gimnasio Y tal cual coja el gimnasio Lo volvemos a coger nosotros Y se ha acabado Hostia, que está rojo Que lo han cogido ahora Hostia, tú, que es rojo también el de arriba Esto rojo Vamos a coger el de abajo Subimos y cogemos el gimnasio de arriba Y tal cual aparezca, vamos a por él Estamos llegando O sea, alguno del otro equipo coge un gimnasio Lo vamos a ver O sea, porque salen rayos cuando están peleando ¿Veis a esa señora que hay allí? Bueno, pues ha coincidido que justo cuando he salido de casa Ella iba delante mía Y se debe creer que la estoy persiguiendo De vez en cuando se da la vuelta Y me mira en plan Este pavo me mata Lo tengo Ya está, ya está Venga, vamos, vamos Corre, corre, corre Esto es serio Esto es serio Un Golbat nivel 25 Querías ser Batman y no llegas a Robin Hay una cosa que me revienta de este juego Y es que pongan los gimnasios en las glorietas En medio, ¿ves a ese señor? Mira, apunta, apunta ¿Ves a ese señor? Bueno, pues eso es el gimnasio Desde aquí no lo pillo No me llega al rango desde aquí Es que, me hagáis esto, eh Dios, Dios Están regando No, 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 no No te acerques No te acerques No te puto acerques No, no, no Stop No, no, no Lo logré Ya es nuestro Lo he pasado mal, eh ¿Nos están quitando un gimnasio? Está el truco más bien ¡Es él! ¡Es él, es él, es él, es él, es él! ¡Es él! ¡Es él! Está aquí Las 7 y 10 Lo sabía Lo sabía Todo el mundo Todos los equipos Tenemos grupos, ¿vale? Donde nos reunimos Y planeamos O sea, esto es Esto es muy serio, ¿eh? Han cogido todos los de abajo Creo, creo, creo Joder No, no, no Vamos a parar ¡Huevo! Me cago en la puta huevo ahora, ¿no? Pam, 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 pam Y, y, y ¡Oh! Un envenonat De puta madre Ya puedo evolucionarlo ¡Dios! De nivel 539 Es que tenía 6 huevos Y me han eclosionado todos ahora Están peleando Ahí, está ahí Lo veo Lo veo, lo veo Lo veo Chuch, chuch, chuch Chuch, chuch Chuch, chuch Ven aquí, ven aquí, ven aquí Está pillando, está peleando ¿Qué te queda? ¡Venga, vaya, vaya! ¡Venga! ¡Venga, vaya, vaya! 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 Está pillando de gimnasia Lo pillamos, no vamos a dejarnos ni dorando Creo que está combatiendo aquí arriba Sí, vale, deja un Bachmar Te estás acercando a mi puto barrio, ¿vale? Y mi barrio no se acercan los rojos ¿Qué pasa ahí contigo? ¡En mi puto barrio! Sí, pues ya no, mira, rojo, rojo, ¿eh? Rojo todo, ¿eh? Te he tirado, no, no, no Sí, y yo a ti, vamos Tú pasas, yo te lo quito, no pasa nada Sí, mira, mira, mira Te vas a moverte por mi barrio Pues mi barrio ¿Ves? Vamos, comunista No, 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 no Digo, digo Este gimnasio no era rojo hace 5 o 6 segundos A ver el nombre Einoi Kiara En el dios Has jodido, ¿eh? Venga, cuando quiera Sí, hay uno Que es el que te ha salvado hoy Que me ha salvado hoy, dice, por favor Sí, sí, te ha salvado Pues hoy estabas muerto No llegase, porque en mi caso Estaba el otro Y hoy lo coges un gimnasio Estaba loco O sea, acabas de subir al 20 como yo Ojo, ojo, ojo al enfrentamiento No me jodas que está Isma López aquí Bueno, acabo de capturar un Ibi nivel 500, ¿eh? Así, como quien no ha creído la cosa Al menos el gimnasio es suyo, ¿eh? Que acaba de coger esto Este tío juega con GPS, fake No, no, no Es hacker, confirmamos Rojos hacker Los rojos hackean Se va en coche todas las mañanas A recortar mi gimnasio Que va en coche No jodas Que lo acaba de pillar este gimnasio Que aquí no está Es hacker Es hacker, tío, que no Rojos hacker Confirme, aquí no hay nadie Acaban de coger el gimnasio Ahí no se puede parar con el coche No me jodas No, no, acabo de... Que no me jodas Que no, tío Que aquí no se para con el coche Que no, que no, tío Mira, mira, mira ¿Dónde paras aquí con el coche? Tienes que estar aquí dentro Es hacker Isma, Isma Isma, te hemos pillado Es hacker Acabas de coger un gimnasio En nuestra puta cara Y tú no estás aquí Tú, suelta el móvil El móvil donde pueda verlo, eh ¡Quiero! Si no se te buguea Evidentemente A los rojos se le buguea Cero azules Si os hacéis azules No tenéis bugs Esto solo le pasa a los rojos Ya, pero... Vale, esto está confirmado Mira, mira, mira Él encuentra azul Mira, mira ¿De qué nivel es? 1474, mira ¡Yiii! FUNK Oye, tú, mi guarduarte el tío, cabrón Mi guarduarte el tío Vamos a conocer la ruta secreta de los rojos Nos la va a revelar Ara, ahora eres un espía Buenas Yo soy rojo O amarillo Rojo, rojo ¿Qué dices, loco? Yo me lo he grabado, eh Me llamo Rodolfo Rodolfo Se dice el Rodolfo El Rodolfo He encontrado un fuma en el Divide 94 Venga A otra ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Los pocaventuras ¿Pero por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Pero por qué? No juguéis a Pokémon GO fuera de casa Os pueden pasar cosas muy raras Os pueden pasar cosas muy raras Isma Acabas de pillar este gimnasio Tú no estás aquí Yo no te veo Explícamelo Declaraciones del equipo amarillo en directo No necesito amigos Tengo mis Pokémons Yo de perra Ya está Eso es el equipo amarillo Diremos Los azules Somos los Stark Y los rojos Los Targaryen Los dragones Son nuestros Y los amarillos Son los salvajes Es como Están ahí Pero no están Lo hizo no ha sido una batalla Pero no la guerra Que te quiero Porque las margaritas Que crecen en los árboles Son rosas Y vuelan No, no Esa Se equivocó Que bonito Dile que sí Dile que sí, hombre Dile que sí Celucci Por Albucci Por Albucci Esto lo han dejado Esto lo han dejado Pobre Alberto, tío Alberto Ánimo Alba no te merece Que sepas que te mereces mucho más De verdad Te mereces mucho más Tu novio me sigue Ojo que me sigue en Twitter Hablan de vértigo y nunca han estado a mi altura Hablan de vértigo y nunca han estado a mi altura Alba Espócalos bien Alba García Aquí está, aquí está Aquí está, la tengo La tengo Ten cuidado con las alturas Que hay mucho Zubats Y pica En serio ¿Quieres una carrera o qué? Payaso Escúchame Te reto No vamos a esperar los combates Pokémon Eso es esperar demasiado tiempo Y mi gente se merece algo mejor Los azules no se merecen convivir con los rojos Tú y yo La gente puede conseguirlo Ahora mismo vamos a demostrar quién es mejor Quién es más rápida En un combate de croquetas He ganado claramente He ganado claramente ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!